El volante íntimo Paolo Hurtado se mostró preocupado por la lesión que sufrió en el partido frente al CNI y descartó que existan ofertas de clubes de Europa. Sí, porque me está valiendo un poco. Aparte de jugar en sintético creo que no es conveniente, creo que no debí jugar. ¿Usted salía una información que probablemente estarías emigrando a Portugal tanto con Jorge Mazán? No, no lo sé en verdad. No estoy al tanto de nada. Estoy pensando en la alianza y no pienso en otra cosa. La idea es terminar el año siendo campeón. Sí, sin duda alguna. Quiero campeonar y eso creo que va a ser mejor para mi salida.